al sorteo el sinuano Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas, certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros, te da la oportunidad de enviar y recibir giros en los puntos de récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido, el número 2, primera balota, el número 0, segunda balota, el número 4 en la tercera balota y el número 8 en la cuarta balota. 2, 0, 4, 8. Es el número ganador de la tarde de hoy, que son las personas que tuvieron suerte con este número 20, 48. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Feliz tarde.